¡Suscríbete al canal! Amor, porque te quiero mucho. Lo sé, Reyyan. No me importa lo que diga mi abuela ni ninguna otra persona. Sé que viniste aquí por amor. Pero me gustaría que me lo hubieras dicho todo antes. No podía. Tenía miedo de expresarme mal. Tenía miedo a perderte. No tenías nada que temer. Lo entiendo todo mirándote a los ojos.